Bienvenidos a Monster Radio Un podcast de los alumnos y alumnas de 5º A del Colegio Público Rafael García Baleño Un programa de radio escolar para toda la comunidad educativa de nuestro centro En nuestro programa piloto os presentaremos las diferentes secciones En primer lugar, historias de la historia Un espacio para recordar momentos, anécdotas y hechos significativos de la historia En este primer programa hablaremos, como no, de la aparición de la radio Y de la celebración del Día Mundial de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia La segunda de nuestras secciones es Yepeando En la que dedicaremos unos minutos a comentar algunas de las celebraciones que se llevan a cabo en nuestra localidad Repasaremos lugares y personajes ilustres relacionados con nuestro pueblo Y os comentaremos alguna noticia o novedad que pueda ser de interés En este piloto os hablaremos sobre la llegada del carnaval En tercer lugar, haremos una parada en el deporte Veremos cómo van clasificándose nuestros equipos locales Cómo se desarrolla nuestro campeonato de ajedrez Y compartiremos información sobre otros deportes alternativos En este primer programa, el balón mano Nuestra cuarta sección es Cajón del Sastre Como su nombre indica, en él encontraremos desde recetas, entrevistas, información sobre el colegio Y todo lo que nos ocurra compartir con los oyentes En este programa hemos realizado una entrevista a nuestra directora, doña Reyes Miranda Además, os contaremos lo que está ocurriendo en el aula de sexto B Y por último, os enseñaremos cómo podemos preparar un bizcocho de chocolate Por último, nos despedimos con nuestra sección Cultura En ella os daremos opinión sobre libros y películas Y alguna sugerencia musical En esta ocasión, hemos preparado una reseña sobre el libro de Jerónimo Extinto La momia sin nombre y la película del revés No os perdáis nuestra recomendación musical Y sin más, comenzamos Historias de la historia ¿Cómo surgió la radio? Los antecedentes más remotos de este medio debemos situarlos a principios del siglo XIX Cuando Alessandro Volta inventó un objeto tan común para nosotros como la pila voltaica O lo que es lo mismo, una pila que podría producir electricidad A partir de ese momento, empezarán a construirse los primeros telégrafos Unos aparatos muy primitivos, pero que fueron evolucionando Gracias sobre todo a las aportaciones de Samuel Morse En 1840, Morse introduce dos transformaciones fundamentales Por un lado sustituye las agujas magnéticas por una tira de papel Por otro lado, creo algo todavía vigente El código Morse es un código que a través de una combinación de puntos y rayas Puede transmitirse cualquier tipo de mensaje Por otro lado, Graham Bell consiguió en 1875 que los sonidos puedan propagarse a través de un cable Pero no solo la telegrafía y la telefonía intervinieron en la aparición de la radio Otros fenómenos fueron igual Y más importantes que el descubrimiento y la posterior medición de las ondas electromagnéticas También llamadas hercianas En 1887 proporcionó la creación del primer receptor de radio Y cuando llega la radio a España En el pasado siglo, concretamente en la década de los 20 La primera estación de radio en España fue EAJ1, Radio Barcelona El Día Internacional de las Mujeres Científicas Este pasado 11 de febrero hemos celebrado el Día Internacional de las Mujeres Científicas El 15 de diciembre de 2015 La Asamblea General de las Naciones Unidas Proclamó este día como el Día Internacional de las Mujeres y la Niña en la Ciencia Hoy queremos recordar algunas de esas mujeres que contribuyeron al saber científico Y Patia de Alejandría Fue la primera mujer en realizar una aportación importante al desarrollo de las matemáticas Era matemática, filósofa y astrónoma Nacida en Alejandría, Egipto En el año 370 era hija de un importante matemático Quien la animó a estudiar y a ser profesora Fue directora de la Academia de Alejandría Murió en el año 486 María Curí Es una de las científicas más conocidas en la historia Nació en Polonia en 1867 Su gran aspiración era estudiar en la universidad Pero eso no era posible en Polonia Por lo tanto, ella y su hermana hicieron un pacto Trabajarían las dos para ahorrar suficiente dinero para ir a la universidad una después de la otra Su hermana viajó primero a París Y cuando se graduó, ayudó a María a cumplir sus sueños María se matriculó en la Sorbona en física Y luego en matemáticas Granduándose con las mejores notas Al acabar la carrera, comenzó a investigar sobre la radioactividad Su descubrimiento le llevaron a conseguir el premio Nobel en física en 1903 En 1906 la nombraron profesora en la Universidad de París Fue la primera mujer en conseguirlo Y en 1911 recibió su segundo premio Nobel de química Siendo la primera persona en recibir el premio Nobel por segunda vez Durante la Primera Guerra Mundial Colaboró estrechamente con Francia Utilizando sus conocimientos sobre el radio para montar pequeñas ambulancias Con sistemas de radiográfica Móvil que fueron un apoyo fundamental para ayudar a los cirujanos del campo de batalla Murió en 1934 Y sus restos se encuentran en el Panteón de París Margarita Sales Falgeras Es una bioquímica española que nació en 1938 Lidenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid Fue discípula de Severo Ochoa Premio Nobel Español Con quien trabajó en los Estados Unidos Entre sus mayores contribuciones científicas destacan sus investigaciones sobre ADN Pertenece a varias de las más prestigiosas sociedades e institutos científicos nacionales e internacionales Colaborando y siendo miembro del Consejo Editorial de Importantes Publicaciones Científicas Ha obtenido diferentes premios Como ser nombrada Investigadora Europea en 1999 Por la UNESCO o miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos Convirtiéndose así en la primera mujer española que entra a formar parte de la institución Jane Goodall es la mayor especialista en chimpancés del mundo Esta famosa científica británica sigue tan activa como hace ya más de 50 años Cuando empezó su experiencia profesional en África a los 23 años de edad Esta es una autoridad mundial en el conocimiento del comportamiento de los chimpancés Dedica hoy su vida a impartir cursos, conferencias y reuniones en todo el mundo Para impulsar el gran objetivo de conseguir que el planeta sea un lugar mejor para todas las especies Actualmente es una de las científicas vivas más reconocidas a nivel internacional Una persona tranquila, una apasionada no solo de los primates Sino de todos los animales que juegan en el planeta YEPE Ando YEPE Ando localidad, conocido popularmente como el Toledillo de la Mancha. Yepes debe el sobrenombre a su riqueza histórico-artística, su prosperidad económica y su peculiar historia. Además, al igual que Toledo, Yepes fue también centro de convivencia de las culturas cristiana, musulmana y judía en época medieval. Nuestra localidad está declarada Conjunto Histórico Artístico. El visitante puede visitar la colegiata de San Antonio Abad. Después puede recorrer sus calles contemplando las diversas puertas medievales e imaginando al mismo tiempo las antiguas murallas que fueron progresivamente derribándose a causa del ensanche del pueblo. En bastantes edificaciones, el viajero curioso podrá ver rastros de las tres civilizaciones que lo poblaron. Hay multitud de versiones sobre el origen de su nombre y sus primeros pobladores. Una supone que es una de las ciudades que fundó Ispalis, hijo de Hércules. Este la llamó Ispium, de donde derivaría Yepes. Otra versión es que el nombre proviene de Jope, de la tribu israelita de Dan, por lo que su origen sería judío. Más creíble es la que se relaciona con la antigua población de Hipocarpetarnorum, donde tuvo lugar una famosa batalla en la que los celtíberos vencieron a los romanos. Otros estiman que fue la antigua Hipona, que significa lugar elevado. Finalmente, Jiménez de Gregorio deriva el nombre de esta localidad del término Mozárabe Epes. Las primeras noticias documentadas que se tienen en la historia de Yepes son del siglo XIII, cuando por donación del rey Alfonso VIII pasó a depender de los arzobispos de Toledo. Sin embargo, la característica más insólita de Yepes consiste en haber sido una de las pocas villas de Castilla en las que el gobierno recaía en los villanos y no en los hidalgos. Durante los siglos XVI y XVII, Yepes fue una villa muy próspera, tanto que llegó a comprarle al rey de España su propiedad en 1576. Esta riqueza se puede comprobar en sus bellos edificios, que provocaron que se llamara el Toledillo de la Mancha. Otra muestra del nivel económico y cultural de la villa es que su ayuntamiento encargara al famoso dramaturgo Calderón de la Barca un auto sacramental, el mágico prodigioso, para representarlo durante la fiesta del Corpus de 1637, insólito para una población de ese tamaño. El carnaval de Yepes. El carnaval es una celebración que tiene lugar inmediatamente antes del inicio de la cuaresma cristiana, que se inicia a su vez con el miércoles de ceniza, que tiene fecha variable, entre febrero y marzo según el año. Por extensión, se llama carnaval, algunas fiestas similares en cualquier época del año. A pesar de que el origen de los disfraces por carnaval provenga del Antiguo Egipto, originalmente los cristianos fueron quienes comenzaron a celebrar el carnaval en homenaje a la llegada de la cuaresma. En los días previos, los creyentes cristianos comían carne por última vez para ayunar los 40 días posteriores, en los que se recuerda el tiempo que pasó Jesús en el desierto. Además de los 40 días que duró el individuo universal y los 40 años de marcha del pueblo judío, fue precisamente el hecho de comer carne por última vez hasta el fin de la cuaresma, lo que le otorgó el nombre del carnaval, procedente del latín carnevalere, abandonar la carne. Este año, en Yepes os presentamos cuatro categorías que son las siguientes. Infantiles, había tres premios. El primer premio era de 450 euros. Lo lograron Juventud Alocada. Ellos iban vestidos de Alicia a través del espejo. Los personajes eran Alicia, el conejo, las cartas, los gatos de Cesire, la reina roja y las mariposas. Segundo premio. Se llevaron la cantidad de 300 euros. La comparsa de los chiribitas. Iban vestidos de una tribu africana y tenían una reina que llevaba la cara pintada y su baile era africano. Tercer premio. Consiguieron 200 euros. Se hacían llamar palomitas de maíz. Su disfraz era de una caja con rayas rojas y blancas que ponía pop-core. Su música era de la canción Palomitas de Maíz. Individual. Había tres premios. Primer premio. Ese premio era de 100 euros que lo consiguieron la comparsa Un Rayo de Luz, que se componía de cinco personas, la que controlaba las estaciones primavera, verano, otoño e invierno. Segundo premio. Se les proporcionó una cantidad de 80 euros y lo ganó la pareja de grillos con botas. Iban sobre dos gatos que peleaban con espadas y luego se ponían a bailar. Los dos juntos como si no hubiera pasado nada. Tercer premio. Se llevaron 60 euros, los llamados los principiantes. Ellos iban vestidos con un sombrero que tenía un reloj de agujas grandes dentro de él. También llevaban una chaqueta roja de traje de pinguino y finalmente unos pantalones verdes. Absoluto. Aquí había cuatro comparsas. Primer puesto. Los primeros ganaron una cantidad de 600 euros. Fueron la comparsa de Pilpampu. Un día en las carreras. Ellos iban con trajes de antiguamente. Las mujeres llevaban unos vestidos largos o con faldas y camisetas con americano. Y una pamela en la cabeza. Y los hombres con trajes y corbatas con... Todos apostaban por un caballo y cada caballo era un niño. Segundo puesto. Este se lo llevaron la comparsa con buen humor. Fantasía primaveral de 500 euros. Iban de mariquitas, orugas, mariposas o viejas y reinas a viejas. Todos los trajes estaban muy logrados e hicieron una coreografía. Tercer puesto. Lograron conseguir 400 euros. Ellos se llamaban efecto huaca, los cuales eran de amazo, que iban de niño. Los trajes estaban hechos de fieltro. El bello se llamaba es imposible. Cuarto puesto. Les proporcionó 400 euros que se lo llevaron la comparsa carcajada, cuyos trajes eran de pollo, con las alas que tenían plumas de colores. Otra localidad. También participó otro pueblo exactamente en ciruelos. Solo hubo un premio que era de 50 euros que se lo ganaron la comparsa del jardín encantado. Las chicas eran hadas y los chicos duendes. Hicieron una carroza con la seta gigante donde estaban los duendes bebés. Aquí termina nuestra noticia. Os esperamos en el siguiente programa. Noticias breves. Yepes, paseos naturales. Desde el 16 de octubre os invitamos a acompañarnos en nuestro paseo diario, conocido como las fuentes del valle. Todo aquel que quiera conocer Yepes desde otra perspectiva, uniendo historias de Yepes y del medio ambiente. Tenga la oportunidad de disfrutar de una jornada placentera. Por otro lado, los sacerdotes de nuestro pueblo han decidido hacer una misión después de 25 años sin realizar ninguna. Para ello se han convocado distintos actos como misas, asambleas, talleres que se llevarán a cabo durante las próximas semanas. Además, los niños y niñas han podido ir recogiendo distintas pancartas con frases del Evangelio repartidas a lo largo de nuestra localidad. Los que han logrado recoger todas ellas son Álvaro Martín Almonacid de 5º C, Natalia de 4º C, Lucía de 6º A, Marco de 3º B y Alberto de 5º B. Se ha celebrado el sexto campeonato de ajedrez del colegio. Tras varias semanas de partidas, los vencedores han sido Ibai Torres de 2º C, Dayron Martínez y Alonso Florín de 5º B y Aitor Torres de 5º A. ¡Muchas felicidades! Cajón del Sastre Hoy presentamos a Doña Ríos Miranda, directora del Colegio Rafael García Balino. Buenos días y bienvenida a nuestro podcast Radio Monster. En primer lugar, ¿qué le llevó a hacerse profesora? ¿Y cuántos años lleva ejerciendo? Bueno, pero desde pequeña a mí me encantaba jugar a las maestras, ¿no? Y desde que éramos pequeñas ya en el colegio, pues casi todas las amigas íbamos a ser maestras. Y al final, bueno, pues dos o tres sí que hemos llegado a serlo. Y me encanta la profesión que he elegido. No me equivoqué desde niña. ¿Cómo llego a ser directora del centro? Ay, ¿cuántos años lleva? Perdona, Carmen. Pues llevo ya 34 años ejerciendo. Y ahora me preguntas que cómo llegué a ser directora del centro, ¿no? La directora del centro, primero la señorita Concha, me ofreció formar parte de su equipo directivo. Ahí empezamos a trabajar unos cuantos años juntas y después, pues cuando surgió la necesidad de que doña Concha dejara la dirección, pues no me importó, coger yo el testigo y aquí está. ¿Qué le ha resultado más difícil de su trabajo como maestra y como directora? Bueno, pues como maestra lo mejor conseguir últimamente motivar bien a los alumnos, ¿no? Yo creo que estáis últimamente un poco apáticos. Os interesan muchas otras cosas más que la escuela, en principio, es lo que parece ser, es lo que parece ser. Y luego también, pues conseguir el apoyo y la colaboración de las familias es un poco complicado en algunas ocasiones. Y en cuanto a directora, bueno, pues hay veces que esas tomas de decisiones, decisiones que sabes que van a ser favorables para el centro, pero para el centro son muy compartidas por toda la comunidad educativa, pues a veces es difícil, ¿no? Llegar a tomar esas decisiones y también por la gran responsabilidad que supone al dirigir un centro con la gran cantidad de matrícula que tiene nuestro centro educativo. ¿Cómo ve la educación en la actualidad y cómo cree que podría mejorar? Bueno, pues la educación no quiero ser pesimista, pero sí que he sufrido un desprestigio y bajo mi punto de vista siempre, claro, en los últimos años. Esto dificulta un poco el desarrollo integral de la persona dentro de la escuela. Cuando no toda la comunidad educativa, cuando no toda la sociedad vamos a uníssono, es difícil que el hecho educativo llegue a buen término. Hay una frase muy traída, ¿no? Pero que no... que es que hay que tener que educar la tribu, no sé si entiendes eso, Carmen, y es que todos vayamos juntos. Los que están fuera del colegio, los que estamos dentro, los que están en la familia. Y yo creo que esa es una de las grandes dificultades. Que hoy en día no caminamos todos en la misma dirección. La pérdida de autoridad del profesorado. La autoridad del profesorado es importante dentro de las aulas. Y, bueno, pues también una pérdida de valores o valores que no compartimos todos en la misma línea. Y luego me preguntabas también que cómo podría mejorar, ¿no? A la segunda parte de tu pregunta. Creo que debe... en respuesta a lo que te he puesto antes, pues yo creo que debería haber una mayor cohesión, una mayor unión en la comunidad educativa. Un mayor respeto y una mayor valoración en general por la labor del diseñador. Muchas gracias por atendernos y dedicar su tiempo a contestar nuestras preguntas. Y sin mal, cerramos esta conexión. A ti, Carmen. Muchas gracias. Buenos días. Estamos con los compañeras de sexto B, de la clase de Marisantos. ¿Nos podéis explicar en qué consiste la actividad movedosa que vais a realizar este trimestre? Consiste en hacer una obra de teatro con canciones entre medias para que los niños pequeñitos salgan. ¿Cuál es el título de la obra? Se llama La ratita presumida. ¿Cómo me surgió la idea? Pues, estando un día en clase, dijo que sí, que íbamos a hacer un teatro. Y íbamos a hacer entradas, los trajes, el decorado, los carteles. ¿Cómo ha elegido a sus historias? Pues, en los recreos, hemos estado haciendo un casting y le hemos puesto notas. ¿Y sus papeles? Pues son La ratita presumida, el gato, el gallo, el perro lobo... Y habrá más sorpresas, que son, aparte de los teatros, los bailes y más cosas, que os sorprenderán. ¿Cuándo voy a realizar la obra o el teatro? Por el mes de abril. ¿Y a quién va dirigido? A los niños. Y se lo vamos a hacer a los niños de infantil o a los de primaria. Luego, también una tarde vamos a quedar con los padres y se los vamos a representar a ellos. Y luego, también, otro día se los vamos a representar a los abuelitos de la residencia, para que ellos también se diviertan con nosotros. ¿Conseguirá algún beneficio económico? No, va a ser gratuito. ¿Qué os ha parecido la opinión sobre el teatro? Pues bien, porque trabajamos mucho en equipo, nos lo pasamos genial, nos organizamos súper bien. Y, sobre todo, el compañerismo. Y ahora llega el momento más dulce de este programa. Os ofrecemos una receta de bizcochos de chocolate que va a hacer las delicias de toda la familia. Ingredientes necesarios para unas 4 a 6 personas 4 huevos 100 gramos de azúcar 75 gramos de harina 30 gramos de cacao en polvo Mantequilla y harina para untar en molde Y azúcar glass y agua Elaboración Separa las claras de las yemas Y montalas por separado en un recipiente seco y limpio Para montar las yemas, bátelas con la mitad del azúcar, ayudándote de una varita, durante 15 minutos Para que monten mejor, las puedes poner cerca del fuego, nunca encima de él Monta las claras a punto de nieve Puedes echar un chorrito de zumo de limón para que levanten mejor Añade al final el resto del azúcar y sigue batiendo unos 5 minutos A continuación, mezcla las claras y las yemas montadas y agrega la harina y el cacao en polvo Espolvoreándolos poco a poco y mezclando con cuidado para que no se desmonte Vierte la masa en un molde untado con mantequilla y harina Hornea a temperatura media durante 20 a 30 minutos Desmolde el bizcocho nada más sacarlo del horno Por último, diluye el azúcar glass añadiendo poco a poco la medida de una cucharadilla de café Y remueve Si se queda duro, agrega más agua hasta conseguir la textura adecuada Decora con esta almíbar el bizcocho El deporte Ahora hablaremos del fútbol Se jugó la Champions League El Barcelona fue humillado por el PSG 4-0 Doblete de Di María Otro gol de Drax Leri Cavani con un golazo El Benfica ganó al Dortmund 1-0 La MSN hizo una mala actuación Eso tuvo que ver con la derrota del azulgrana El miércoles 15 jugaron el Madrid contra el Nápoles Con el resultado de 3-1 para los blancos Gareth Bale no estuvo convocado por no arriesgar por su lesión Por otro lado, el Yepes Club de Fútbol va en cuartos en la liga La semana pasada jugó contra la media de la Sagra y perdió 4-0 Las tres semanas seguidas descansan Les tocará derrotar al Junkler Están a tres puntos de los segundos y terceros Ahora hablamos del fútbol femenino La Liga Iberdrola La clasificación es 1- Atlético de Madrid 2- Barcelona 3- Valencia Club femenino 4- Levante 5- Atleti 6- Granadilla Bactesa 7- Rayo La máxima goleadora de la Liga Es Soni con 19 goles Jugadora del Atlético de Madrid Ahora vamos a hablar de los deportes locales En este caso, del pádel Una actividad que empieza a ser popular en Yepes El pádel es un deporte reciente Empieza a jugarse en el siglo pasado, en los años 80 Fue inventado en Acapulco, México Por Enrique Corcuera En los años 90, el pádel se pone de moda Extendiéndose por América y Europa Aquí en España se funda la Federación Internacional de Pádel En 1991 Presidida por Don Julio Alegría de Antiaz El pádel es un deporte que se juega en parejas Y consta de tres elementos La pelota, la pala y el campo de juego o pista Un partido de pádel se juega al mejor de tres sets Así que una pareja debe ganar dos para vencer el partido Posee reglas bien definidas Y está representado por diferentes federaciones y asociaciones Aquí en Yepes se juega un torneo local Y existe una asociación llamada Pádel Yepes Tenemos dos pistas que están situadas al lado del instituto De secundaria Se imparten clases de una hora y hay dos categorías Niños y adultos Ahora vamos a hablar del ajedrez Un juego formado por el rey La dama, las torres, los alfiles, los caballos y los peones El objetivo del juego es comerte al rey contrario Moviendo las diferentes figuras a lo largo de un tablero de 8x8 cuadros En nuestro colegio de Yepes se celebra su sexto año de competición Lo organizan la profesora Gema y sus alumnos de quinto A Y en él compiten todos los alumnos y alumnas que quieren participar Desde primero hasta sexto de primaria No es una condición necesaria saber jugar Pues durante las dos primeras semanas previas al torneo Los alumnos y alumnas de quinto Enseñan las reglas del juego a todos aquellos niños y niñas que quieran participar En esta ocasión el ganador se llevará un diploma Después de vencer en una final que se juega con un ajedrez especial para la ocasión Y que se proyecta la pizarra digital ¡Os animo a participar! ¡Es genial! Cultura La película que os recomendamos es del revés Su director es Peter Docter Sus personajes son Amy Poel, Bill Oder, Mindy Caller Su fecha de estreno fue el 17 de julio de 2015 Y su duración es de 1 hora y 35 minutos Fue estrenada por primera vez en Estados Unidos Es excelente, aconsejable tanto para niños como adultos Buenos personajes que interpreta los estados del ánimo del cerebro humano Es una niña que nació alegre pero a medida que iba creciendo se comportaba peor Dentro de su cabeza había cuatro personitas que se llamaban Alegría, tristeza, ira, asco y miedo Un día se tuvo que mudar Llegó el día que tuvo que ir al colegio y los niños se burlaban de ella Se cansó y se fue en el autobús Alegría, tristeza, miedo, asco e ira no sabían qué hacer para detenerla De repente los lugares de sus recuerdos se desmoronaban Tristeza y alegría fueron a los lugares Asco, ira y miedo no sabían cómo apañarlo De repente la niña se dio cuenta de que no quería irse Y paró el autobús, se bajó y se fue con sus padres El libro que os recomendamos es La momia sin nombre de la colección Jerónimo Stilton De la autora Elizabeth Dany Publicado en la editorial Destino Los personajes son Jerónimo Stilton, Pandora, Bob, Benjamín Stilton Este libro me ha gustado mucho porque es divertido y tiene unas imágenes muy bonitas Un día en Ratonia inauguraron un museo sobre Egipto Jerónimo pensó que debería ir a visitarle Vino su sobrino Mejamín Fueron a visitar el sarcófago de la momia Al pasar olía muy mal y se dieron cuenta de que la momia ya no estaba en el sarcófago Fueron con la guardia de la seguridad Y vieron por las cámaras que la momia estaba junto a los sarcófagos de los faraones Entonces el guardia capturó a la momia y la metió en su sarcófago Y desde entonces la momia no volvió a salir del sarcófago Y ahora nuestra recomendación musical En este primer programa os invitamos a escuchar la canción Hazme un muñeco de nieve de la película de Disney Frozen Esperamos que os guste Esto es todo por ahora Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!